La arquidiócesis de Cali a través de la Pastoral para los Migrantes y la Pastoral Social ha venido trabajando durante el último mes en el acompañamiento y la asistencia alimentaria, psicológica y espiritual de los caleños que han sido víctimas del desplazamiento generado por el gobierno venezolano. El fenómeno de la migración es una realidad que vivimos todos los días, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Nos duele la situación que están viviendo nuestros hermanos deportados del Venezuela, en el cual nuestra ciudad de Cali ya tiene sus primeros casos, aproximadamente 365 personas han llegado a nuestra ciudad y nosotros, más allá de ser espectadores, como nos decía el Papa Francisco, de ser espectadores de la realidad, podamos ser protagonistas. Por eso invitamos a toda la ciudadanía de Cali, a todos los fieles para que sean partícipes en esta campaña en solidaridad con los deportados del Venezuela. Gracias a las donaciones de ropa, alimentos no perecederos y artículos de uso personal, se ha logrado asistir al menos a 150 familias que han llegado a nuestra ciudad. Estoy recibiendo acá una colaboración de la iglesia, muy agradecida con los sacerdotes que nos recibieron, que nos dieron sus palabras de apoyo, que nos dieron la palabra de Dios, que nos dieron la bienvenida a este país, su país, nuestro país. Y bueno, confiados en el Señor de que vamos a seguir recibiendo muchas provisiones de las instituciones, del cielo, por supuesto, no solamente para nosotros, sino por supuesto para nuestros hijos, nuestras familias, esperanzados en que esta situación se arregle Colombia-Venezuela, que podamos llegar a una conciliación, a una paz y podamos recuperar a nuestros hijos que quedaron de aquel lado, nuestros padres y bueno, podamos reencontrarnos nuevamente. Y que bueno, solo Dios tiene el control de esta situación y Él sabrá por qué estamos pasando por esto. Gracias por este apoyo que de verdad es una bendición para todos nosotros en este momento, un granito de arena que recibamos. Con su ayuda, nuestra iglesia podrá seguir brindando acompañamiento a las personas que sufren. Si usted tiene una donación de víveres o los artículos antes mencionados, puede comunicarse al 8-8905-62 o dirigirlas a la calle 41 Norte, número 1N60 del Barrio Popular. Gracias por ver el video.